Madrid, 14 de abril de 1931. España es todavía legalmente una monarquía, pero 40 de sus grandes ciudades van a estar gobernadas por republicanos, los grandes vencedores en las elecciones del 12 de abril. Alfonso XIII se ha quedado solo, con unos ministros que creen que la monarquía no puede mantenerse ni un día más. Las calles de Madrid se llenan de republicanos. Toda la ciudad es una fiesta pacífica donde burgueses y sindicalistas, guardias y obreros lucen la bandera roja, igualdad y morada de la República. Niceto Alcalá Zamora, revolucionario de traje y corbata, va a convertirse en el primer presidente de la Segunda República. Pero antes de que el monarca adique, Francesc Macià proclama la República en Barcelona. En el Palacio Real, a pocos metros de una Puerta del Sol llena de republicanos, Alfonso XIII se reúne por última vez con sus ministros. Una hora más tarde, la bandera republicana ondea en la Puerta del Sol, y Niceto Alcalá Zamora se convierte en el jefe provisional del Estado. Cuando termina el día, Alfonso XIII, el rey al que nadie quiere, parte hacia el exilio, mientras millones de españoles celebran la llegada de la Segunda República. Cinco años antes del estallido de la guerra, la proclamación de la Segunda República había sido acogida con euforia por la mayoría de la población. La monarquía se derrumbaba sin violencia. Para estas multitudes, la nueva república representaba la esperanza de una nueva España, una España moderna y más justa. Mientras los manifestantes celebraban la proclamación de la República, Alfonso XIII pasaba sus últimas horas en el Palacio Real. Pocas semanas antes, había presidido las solemnes ceremonias del Domingo de Ramos, confiado en la solidez de la monarquía. Sin embargo, el rey estaba más aislado que nunca. La clase obrera lo consideraba el símbolo de la opresión. La clase media no le perdonaba su respaldo a los siete años de dictadura del general Primo de Rivera. Incluso para la clase dirigente, la monarquía ya no representaba una garantía de continuidad. La escasa popularidad de la monarquía había quedado patente en la victoria de los candidatos republicanos en las principales ciudades durante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El júbilo del pueblo y las escasas muestras de adhesión a la corona hicieron comprender a Alfonso XIII su aislamiento. Mientras el país celebraba la proclamación de la república, abandonó Palacio por última vez rumbo a un exilio voluntario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!